La noche La noche La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el atal El amor La misma sombra El mismo viento que ayer Nuestra saliva suntó Hoy no me quiso traer Tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra El mismo viento que ayer Nuestra saliva suntó Hoy no me quiso traer Tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el Pulevar Sinceridad Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video